En la semana del 17 al 24 de diciembre, las autoridades del Ministerio de Salud reportan 4.327 casos sospechosos de dengue y 352 confirmados para una reducción significativa del 21% en relación a la semana anterior, gracias a la jornada de abatización que realizan como la ejecutada en el barrio Adolfo Reyes en el distrito 5 de Managua. Estamos visitando hoy las 28 manzanas completas con 7 recursos de ETB y andamos en lo que es la aplicación del abate sobre los depósitos donde se pueden proceder los criaderos. Según las autoridades de salud, la población está tomando conciencia, dejando entrar a los brigadistas de control de vectores, de igual manera los habitantes colaboran en la limpieza de sus viviendas. Nosotros siempre estamos diario, ¿verdad? Haciéndole lo que es la concientización a las personas que nos permitan entrar a sus viviendas, que nos permitan eliminar criaderos y siempre dándole las recomendaciones, que si hay una persona que está enferma, con fiebre, sea niño, adulto, embarazada, que no se automediquen, sino que visiten la unidad de salud más cercana para que allí tengan la atención debida. Como dicen los muchachos, cuando vienen a batizar, que limpiemos pilas, que todo lo que no sirve, que se bote, tarro, botella, porque esos son los criadores de zancudos que se dan y que por eso a veces uno a las personas no se limpia, entonces por eso vienen las enfermedades, ¿verdad? Hay que mantener limpio para que estemos en buena salud. Estas jornadas permiten también la disminución de otras enfermedades como el zika y chikungunya. El último reporte del Minsa también destaca disminución en los casos de malaria, en un 20% en relación a la semana anterior. Con imágenes de Kevin Guerrero, Nerys Bonilla, TV Noticias.